¡Hola! Bienvenidos nuevamente a otro challenge de Dibujando con Sergio Octubre. Otra vez mi invitada es Macarena, una gran artista chaqueña. ¡Hola Maca! ¿Cómo andás? ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Uh, uh! Viendo la grabación. Vamos a ver qué onda. Hoy tenemos otro challenge, pero esta vez en lugar de dibujar según nuestros estilos, hoy vamos a dibujar de memoria. Es decir, vamos a hacer un sorteo de todos los mensajes que nos dejaron en nuestras redes y vamos a ver qué personaje nos toca dibujar de memoria. ¿A qué me refiero con esto de memoria? Ni Maca ni yo vamos a poder ver ninguna referencia del personaje. Solamente vamos a tener que dibujar según lo que recordemos. Una vez que terminemos eso, lo compartimos y empezamos a comparar qué cosas aceptamos y qué cosas no. Va a estar bueno, así que quédense para poder observar. ¿Lista Maca? Dale, dale, dale. ¡Perfecto! Bueno, vamos a poner entonces el sorteo, a ver qué onda. Ahí vamos, ¿ah? Y nos toca dibujar... Helga, de A. Arnold. ¡Perfecto, perfecto! ¡Bien! ¿Estamos entonces? ¿Vamos a empezar? Dale, dale, dale. ¡Perfecto, perfecto! Bien, Helga, mientras nos vamos acomodando. Helga, de Oye Arnold, creo que todos la conocen. Bueno, aquellos que son muy nuevos, capaz nunca vieron la serie. Pero Helga era uno de los personajes principales de Oye Arnold, enamorado siempre de su Arnold. Era la eterna enamorada, lo trataba mal, pero lo quería, digamos. Era un personaje muy, muy gracioso, muy, muy irreverente. Yo me acuerdo que cuando era chica, me costaba mucho, me divertía el personaje, pero las partes donde se volvía extra loca por el chico y comenzaba a hacer sus, porque era muy de hacer sus poesías, sus versos por él, era como, ay, qué vergüenza ajena. Hace poco lo volví a ver y los chicos, los, o sea, lo llevó a ver mi primita porque comenzaron a pasar en Nickelodeon. Sí, 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 era porque también se estaba estrenando la película de Arnold. Los Nick viejos. Los Nick viejos. Nicktoons, sí. Nicktoons viejos. Mi prima, yo me acuerdo que vio porque cada uno de los personajes, el creador, hizo cada uno de los personajes muy, muy excéntricos. Y yo me acuerdo que mi prima, mi primita, me decía que no miraba el dibujo porque era feo. Yo le pregunté por qué, por qué es feo y no me supo responder. Después se puso a mirar y le encantó, la serie, le encantó la serie. Elga era uno de los personajes más traumados de la serie también, ¿eh? No olvidemos que la mamá en cierto punto era, yo me acuerdo que era algo de niño, pero cuando vos veías la serie podías ver tranquilamente que la mamá era un poco alcohólica, el papá no le prestaba atención, ponía todo su esfuerzo en la hermana mayor, que era la perfecta. Yo me acuerdo que vi un episodio cuando ella era chiquita que mostraba cómo se enamoró de Arnold y era re triste, rezado. Bueno, yo lo volví a ver hace, o sea, lo volví a ver, lo volví a ver de grande, digamos, y me sorprendió el humor, con el humor que tiene ese personaje. No, sí. Tan irreverente de, pero es humor negro en el sentido de que es una persona, me gusta mucho su hipocresía. Hipocresía, las cosas que le pasaban. Bueno, viste la película, ¿no? Sí, sí, llegué a ver, llegué a ver. Ah, ¿viste cómo termina? Se hace justicia por la, por la querida Delga. Yo sé que los personajes de ahí ya no eran todos geométricos, así que tienen que ser por ese lado. Bueno, a mí lo que me pasó con ella, ya te digo, ya que la volví a ver, y me encantaba como a veces decía, ay, me encantaría ser como vos, tan bueno, tan amable, pero no lo soy, y así su maldad, digamos. Era bien. Me encantaba eso. Era muy, no sé como cuál sería la palabra, pero... Muy bitch. ¿Eh? Muy bitch. Muy bitch, sí. Y eso era como lo gracioso, entre otros personajes, niños, que eran como ingenuos, y supongo que también depende, eso se debe mucho a la vida, como vos decís, que llevó que la familia como que la ignoró, entonces también aprendió a, en cierto sentido, a ser como era. Creo que era de las primeras, de los primeros personajes bien feministas, digamos, que era una chica que todos los chicos le tenían en cierto punto un poco de respeto, por más que decían que tenían miedo, pero era como que le respetaban. Era como semi-bullying, pero también tenía esa capacidad de mostrar bondad y de ayudar a personas de mala manera, pero... O sea, para mí fue uno de los primeros personajes que mostraban el tema de la independencia, el feminismo, no me miren como si fuera una chica, miradme como un ser humano, yo también puedo hacerle cosas. Me gustaba eso. Ella no quería beneficios de nada, digamos. Estamos todavía dibujando. Ah, en Maca se cambió de lugar porque ya terminó de bocetar y ella trabaja en otra computadora donde va grabando todo lo que es la digitalización, así que ahí está todavía Maca. Yo también te he sido dibujando acá. Te pregunto, Maca, ¿qué te acordás vos del personaje, por ejemplo? ¿Qué cosas tenía de características del personaje cuando, según tu memoria, lo que vos recuerdas de tu memoria? Pues lo que recuerdas de mi memoria es su pelo, su pelo rubio, sus olas totalmente raras, su ceja, su uniceja. Te puedo decir las cosas que me acuerdo yo de ella, por ejemplo, que tenía un vestido rosado. Sí. ¿Era un vestido enterizo, puede ser? O tenía manga, eso sí, ya no me acuerdo. Tenía tipo una pose de yo soy la jefa. Capaz ni siquiera le estoy pegando, pero creo que le estoy acertando un poco a la forma. Lo que tiene son los dibujos del tipo, del creador, viste que son personajes muy reconocibles, en el sentido de que, te cuento, ella tenía un moño en el pelo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ah, bueno, esa parte le tiraste. Y su vestido tenía una franja, que yo recuerdo. Sí, yo me acuerdo, tenía un vestido rosado y una franja, más o menos, por ese lado era. Lo que no me acuerdo, por ejemplo, si era un vestido de dos partes o un vestido enterizo, pero creo que era un vestido enterizo. Sí, sí, era enterizo. Era una sola... Pero me acuerdo que la forma corporal de ella era más... Es más, vos si te pones, yo pienso, o sea, como en una reflexión, Es que ella, fuera del sentido de que tenía una uniceja, en verdad era muy bonita. Si le quitabas la uniceja y todo eso, y su pelo, su cola, su cola así tan rara y excéntrica, era muy bonita. Yo creo que lo que quería mostrar también el creador en eso, era como todos nosotros, viste que a veces de chicos somos feos y de grandes somos lindos, o hay gente que es muy fea de chicos, y después cuando uno es grande, cambia, viste, sus facciones cuando la agarra a pubertad. Bueno, este personaje me está saliendo mucho mejor que el anterior, de cuando dibujamos a la otra chica. Ah, ¿cómo era la criada? Esperancita. 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 Te faltó una parte, Esperancita. Si ustedes también conocen artistas que quieran recomendar, es totalmente válido que lo pongan en los comentarios. La idea es ir descubriendo nuevos personajes y nuevas personas para colaborar más con el tema del dibujo. Así que eso se los encargo a ustedes chicos. Estás invitada, Macarena, para poder hacer un desafío de tres. Te tengo en cuenta para la próxima también. Bueno, terminamos entonces los dos de dar nuestros dibujos, y ahora lo que vamos a hacer a punto, como hicimos la otra vez, es mandarnos la imagen a ver cómo queda. Bien, uno, dos, tres. Es que está agarrando, pero estoy viendo el tuyo. No, no, qué espectáculo, por Dios, no, un espectáculo, boludo. Un espectáculo, Macarena, un espectáculo. Qué segura. Yo confieso, confieso, aquí ante todos, creo que te lo mencioné, que este es un fanart, digo, una serie que lo recomendó una amiga mía, una amiga secundaria. Y es una amiga con la que hasta ahora solemos hablar a veces de Oye Arnold, que vimos la película juntas, que ella me regaló un vasito de Arnold y Gerard. Así que la tenías reenventida bien en la memoria, digamos. No, la reinventaste por completo, está un espectáculo. Sí, no, sí. Me olvidé, me olvidé. O sea, vos me sacaste cuenta gota, viste, lo de la uniceca, lo de... Bueno, perdón, eso fue trapa mía, pero yo recordando las cosas me hiciste recordar, ¡ay, tenía uniceca! Pero, no, y yo me olvidé el listón, no me di cuenta del listón. No, es porque, porque me escucho, miré muchísimo. Acá, por ejemplo, tengo toda mi vida de referencia. O sea, ahí... Te felicito porque está un espectáculo, es un espectáculo reinventado completamente, para todos los elementos. Tu dibujo me gusta mucho. Yo lo que vi es que sí, la franja no es... Ella tiene un rosado, no tiene un negro, tiene un rojito. Ajá. Creo, vamos a ver el original, porque yo me acuerdo que tenía rojito, se vaya a que me estoy equivocando. Se vaya a que esté hablando, hago... Me hago la experta de los rasgos de Hellas en Pataki, resulta que también miramos y era otra cosa. Vamos a ver, vamos a comprobar. ¡Oh, Arnold! En el rincón, en el rincón. ¿Vamos por el tuyo? Pero a ver, vamos a ver. Los elementos están tal cual. Le pegaste, capaz la franja un poco más arriba, un poco más abajo, pero los colores son idénticos. A ver. Ahí como lo hice versión anime, viste que la franja yo la puse como en la cinturita. Más cintura, sí. Pero a propósito, ¿verdad? Incluso te digo que le pegaste hasta la remera. Yo no le he hecho, yo le hice un enterizo y tenía una remera blanca acá. No, y no te acordaste, sí, no te acordabas que tenía una remera. Le hiciste a la chica súper poderosa. Es como una bombón de la chica. Es una ropa de chica súper poderosa. Como que se vistió de bombón. Está haciendo cosplay de bombón de la chica súper poderosa. Es como bombón y burbuja. Bombón y burbuja. Con respecto a la cara creo que le... Con respecto a la cara creo que más o menos le pegué la nariz y esas cosas, pero era como que era un poquito más chiquita la nariz. Y esto, esto, el pico de la boca. Eso se me acordaba siempre que tenía. Yo me acordaba... Yo me acordaba su nariz, como que tiene la parte así, viste, como redondita. Y el hoyito, el hoyito. No sé si ves en mi... Sí, como un pequeño cachito. Como que le subo un poquito en la nariz. Es redondito y tiene un subidito. Un subidito. ¡Ay, le hiciste hasta ese detalle! ¡Qué espectáculo! Pero no... Tienes mis aplausos para vos. Un espectáculo. Pero ya te digo ya que he mirado Helga Genpataki y oye Arnold. Helga y Arnold es como uno de mis... No, te juro que quiero ver una serie de Arnold así, con ese diseño. Está muy bueno. Para ella, toma mi dinero, cállate y toma mi dinero. Y yo le hice como una Helga Genpataki más adolescente. Ya el moñito fue, se puso unas colitas. Y lo del vestido, bueno, le faltó. Tenía... Era como un enterizo. Es como bombón haciendo... Es como haciendo cosplay de bombón de la chica súper poderosa. Yo me acordaba de que tenía cara de malhumorada. Bueno, la cara de... Así, esa cara, dije yo... Está espectacular. Bueno, chicos, dejen en los comentarios qué les parecieron los dibujos. ¿Qué les faltó? Si está bueno, si está malo. ¿Le gustaría algún cambio? ¿Le gustaría ver otro? ¡Qué locura! Pero bueno, quisiéramos ver sus comentarios abajo para poder también aprender de ustedes. También a ver qué hay. Sé que hay muchos dibujantes en la comunidad. Bueno, mi China, muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo acá dibujando. La pasé excelente. Me encanta cada vez que nos juntamos y hacemos algo. Así que te tengo para la próxima. Así que vamos a seguir haciendo alguno de estos desafíos. Cuando tengas tiempo. ¡Wow! ¡Chao! Bueno, a todos ustedes les mandamos un abrazo. Y espero que sigan compartiendo este video. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos entonces en el próximo video. ¡Se cuidan! ¡Chao! 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 Gracias.